No se burle de las personas ancianas, porque donde tú estás caminando, él ya caminó, y donde él ha llegado, quién sabe si tú llegaras. No está mal recordarte, que se conoce a la pareja en el divorcio, a los hermanos en la herencia, a los hijos en la vejez y los amigos en las dificultades. Si nos referimos a las cosas materiales cuando decimos que estamos bendecidos, en realidad no sabemos lo que es una bendición. Nunca olvide, el que le presta dinero es porque te aprecia, no porque le sobre, mejor opte por pagarle, y no se enoje si te cobra, valore su amistad y sacrificio. La vida nos enseña a dar, y no porque tengamos mucho, sino porque sabemos perfectamente lo que es no tener nada. Me dijo mi abuela un día, todo estrés, ansiedad y depresión son causados cuando vivimos para complacer a los demás. Si alguien tarda mucho en contestarte, es porque tiene otra charla más interesante. No hay cosa que quite más energía, que pelear contra un problema que no tiene solución. Tenemos que aprender, a dejar de contarle a la gente, más de lo que deberían saber. Como dicen en mi rancho, sin hacer tanto pedo, sin hacer tanto ruido, sin contar nada, sin demostrar nada, con bajo perfil se vive mejor. Hay una cosa en la que usted no puede hacerse cargo, y es lo que la gente se imagina de ti. 6 más 3 es igual a 9, 5 más 4 también da 9. Esto significa que si tenemos opiniones diferentes, no quiere decir que una es incorrecta. El problema no es toparte con pendejos, el problema es hacerles caso. No se le ocurra culpar a la vida, de las pendejadas que hace usted mismo. No viva de las apariencias, éstas engañan. No vivas de mentiras, terminan descubriéndose. No viva por los demás, viva para usted. Cuando uno camina por la calle, y pisa mierda de perro, uno termina acordándose de muchas personas. Si te acostumbras a que los demás te pendejen, pendejos terminaremos quedando. La gente buena termina volviéndose cabrona, ya que se cansa de tanta chingadera. No hay amigos falsos, solo hay falsos que se la dan de amigos. Muchas veces, la respuesta fue siempre sí, pero nunca nos atrevimos a preguntar. Una de las razones de por qué una mujer no quiere involucrarse con un hombre, es porque éste muchas veces, solo piensa en meterla. No hay amigos falsos, solo hay falsos que se han acerido. No hay amigos falsos, solo hay falsos que se hagan.